Música Muy buenas a todos paseantes de Youtube Aquí ando de vuelta, ya sabéis que ando bastante liado con el canal en catalán Donde últimamente disfruto mucho subiendo vídeos y tal Os animo a que le echéis un ojo al canal ya que, bueno, soy más regular allí y tal Por si me seguíais bastante aquí y os preguntáis ¿De dónde se ha metido? ¿En qué agujero? ¿En qué trinchera? ¡Madre mía! Me hubiera gustado traeros este vídeo el pasado fin de semana Pero voy yo a finales de la semana anterior y me pongo afónico El profe afónico, en fin, la risa padre Que por eso no os puedo dejar este vídeo, básicamente, por el pasado fin de semana Un vídeo, atención, que trata de COD4, el primer Modern Warfare de la serie Call of Duty Y sí, es que no estoy loco, pues resulta que, bueno, estuve de visita en un famoso centro comercial Y lo típico, ¿no? Acabas fijándote en aquello que no has venido precisamente a buscar Mis ojos se posaron sobre un COD4 edición esencial de estos de la Play 3 Apenas 20 euros o así Y nunca lo tuve en consola, el COD4, sin ordenador Aunque lo jugué poquísimo, apenas lo recuerdo Además, ya sabéis, los que me conocéis y tal, que mi COD4 de referencia era Modern Warfare 2 Siempre lo ha sido, ¿no? Pero siempre se habla, o siempre hablábamos de COD4 como la primera gran maravilla de la saga COD El gran boom, el cambio, el nacimiento del fanboyismo por la saga COD4 Eso es totalmente innegable, esto es así, punto Así que, nada, pues me puse a capturar y jugar sin apenas recordar nada Nada de nada, ni los nombres de los mapas, ni mucho menos como son los mapas, por dónde ir Nada de armas, de cuáles están OP, chetada, nada de nada Y además, ¿sabéis aquello de que estrenas un juego y vas a pillar cachosí o sea hasta que te acostumbres al mismo? Pues oye, no fue mi caso, porque esto, ya sabes, que los Call of Duties no tiene por qué pasar Jugué, yo qué sé, 6 o 7 partidas Entre ellas está, que estáis viendo Y en todas y cada una de ellas queden positivo Además con alguna que otra partida dominando de una forma interesante Y que pronto subiré al canal en catalán Esto no es spam, lo parece, pero no lo es, ¿eh? Porque además el canal es mío y tal, y hago lo que quiero, ¿eh? Pero bueno La cosa es que siempre tuvimos a COD4 como una referencia, ¿no? No solo como boom que fue, sino como vara de medir en experiencia de juego Comparada con los otros CODs que le han ido sucediendo, ¿no? Pues a saber, Black Ops 1 y 2, los Warfare 2 y 3, Ghost, Advanced Warfare, etcétera, etcétera Parece que siempre acaban perdiendo, ¿no? En esa comparación Pero tan diferentes en realidad Pues atención con lo que va a acontecer en esta partida De una forma bastante inmediata Porque yo esto no lo recordaba Pero sí, señores, esto podía llegar a pasar en COD4 Mirad, ojo aquí, yo les voy a hacer las 3.14 estos pavos por aquí Ni sabía que podía llegar a subir por aquí Pero bueno, saco la pipa No tenía ya ni pistola, ni ya Fíjate ya el lag, el lag es monumental en este juego Dispara a este que no le doy ni una puta bala Voy a llegar arriba Y atención porque no va a haber absolutamente nadie O eso creo yo Empiezan los tirones Sí, señores, ¿qué ha pasado? Pues que alguien se ha cabreado, ha tirado del cable Y aquí no busca un juego Se acaba la partida Te jodes y a tomar por culo Esto, esto es normal O sea, te estás haciendo la gran partida Y al quisquilloso de turno Que encima seguro que tiene una conexión mucho más potente que la tuya Que decir Eso no le parece del todo correcto Y decide, como quien va a mear Tirar del cable Y que ni él ni nadie más pueda disfrutar del correcto De venir de esa partida Que a partir de ese mismo instante Quedará en el limbo Vete a saber tú dónde Por siempre jamás Y repito, el tema de la conexión en sí Es que es la juerga padre, ¿no? Que unida al hecho de que las partidas hackeadas Sean tan divertidas Hace que en mi opinión, por supuesto No se juzguen de forma adecuada Los Call of Duties que han ido sucediendo a este COD4 Que seamos un poquito injustos Con ellos en base a este COD4 Y está claro Este COD4 fue un impacto en el mundo de los FPS En los First Person Shooters, por supuesto Pero es que pasados 8 o 9 años Le vemos cosas que evidentemente Nos echan para atrás Solo faltaría, ¿no? De todos los Call of Duty Que criticamos que no implanten servidores dedicados Como si en este Call of Duty De las consolas de la anterior generación Si lo hubiesen hecho Cosa que no Bueno, y siguen estando rotos O siguen estando hackeados Prácticamente todos ellos Y la compañía Pues tampoco nos que haya movido Demasiados hilos ¿No? Al respecto Si nos ponemos quisquillosos Nosotros Call of Duty sucesivos Además Si alguien tiraba del cable Por ejemplo Si cositas que han hecho ¿No? Solía Repito Solía Encontrar un nuevo Gusto en la partida Solía Lo que realmente cabreo decepciona Es que pasados 9 años Aún sigamos Un poquito con lo mismo ¿No? Esto Esto si que es grave Es ahí donde Donde debemos de poner Bajo mi humilde opinión La vara de medir Porque en resumen No se trata tanto de glorificar A un buen juego Que fue Call of Duty 4 Si Pero criticar la escasa evolución Que el mismo La misma saga ha tenido A lo largo de prácticamente una década Pues Hoy en día Por ejemplo Aún es hora De que pongan servidores Servidores dedicados A Vans Warfare Por decir un ejemplo ¿Sabes? O sea Un inocente E inocuo ejemplo Que se me ha venido a la mente ¿No? Que dijeron algo De los servidores dedicados ¡Ah! Los habéis visto vosotros Mirad Mirad en los pantalones En los bolsillos Que igual los tenéis ahí Los servidores dedicados Porque yo Hasta Hasta hoy 16 de marzo Que estoy grabando esto Yo no los he visto ¿Eh? No sé vosotros En fin Esa es un poco Mi pequeña Gameplay reflexión ¿Eh? Mientras me estoy sacando Ahí un partidote Pero bueno Los tengo aún mejores Nada Oye Que os espero Con otro partidote seguro En The Call of Duty 4 De estos Lo veréis en el canal En catalán Más vídeos que hago ahí Por supuesto En la descripción Allá haréis el mismo La maravilla ¿Eh? Nos vemos Nos vemos al otro lado Eh Nada Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto Adiós Adiós Gracias.